Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que os decía, imaginad. Lo voy a ir haciendo pasito a pasito para que se entienda, ¿vale? Y lo voy a hacer en rojo para que se vea más claro. No sé si no me preguntáis, ¿vale? Entonces, no sé si es que me estáis entendiendo. A ver, oh, ya la hemos liado. Vale, en rojo, este, aquí, ¿vale? Yo cojo y x y le pongo que vale 0. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es, aquí, es mi sueldo, mi sueldo, voy a ponerlo, es mi sueldo, son 24.000. El que me han ofrecido en la empresa a la que voy, tal. ¿Es mi sueldo mayor, a ver, mayor o igual que sueldos de 0? Bueno, ¿es 24.000 mayor que esto? Dices sí. Pues entonces, me meto aquí dentro, en la instrucción 9, y digo, y x es igual a y x más 1. Pues entonces, y x más 1 es más 1. Ahora esto vale 1. Y como estoy dentro, vuelvo a preguntar. Como estoy dentro del bucle, vuelvo arriba al while y digo, ¿es mi sueldo 24.000 mayor o igual que 20.200? Porque ahora estoy apuntando aquí. Y dices sí. Pues ejecuto esto. Y x es igual a y x más 1. Y x es igual a y x más 1. Y lo hago aquí. ¿Vale? Entonces ya apunto. Y como sí, vuelvo arriba y pregunto. ¿Es mi sueldo 24.000 mayor o igual que 35.200? Porque aquí lo que tengo es un 2. Dices no. Pues ya me salgo aquí fuera. ¿Vale? Y x se me ha quedado con el valor 2. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Si yo ejecuto esto. A ver. Alguna cosa. Ah, sí. Los dos puntos. Esto me pasa mucho. ¿Veis? Invalid syntax. No le gusta que acabe un while y inicie un bloque sin ponerle el indicador de bloque. Vale. Le vuelvo a dar. A ver si a la traga. Si le digo 24.000. Y ahora le digo imprímeme y x. Hemos quedado que debía ser 2. Y es 2. Como decíamos. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Está en la posición 0, la posición 1, la posición 2. Mi sueldo está entre la posición 2 y la posición 1. Son estas dos las posiciones entre las que tengo que interpolar. Entre la 2 y la 1. ¿Vale? Me vengo a mi fórmula y la aplico. ¿Vale? Digo retención. También podría ser IRPF, pero vamos a poner retención es igual. Y aplico esta fórmula a la retención inferior. ¿Cuál es la retención inferior? 13,32. Es decir, retenciones. No de yx, porque yx es 2, sino de yx menos 1. A ver. Si no me entendéis, de verdad, escribidmelo por el WhatsApp. Sería mejor poderlo hablar, pero ¿vale? Y aquí se pone yx menos 1. Esta es la fórmula retención inferior. Y ahora vamos a esta fórmula de aquí. Aquí. Bueno, aquí. Más. Abrimos un paréntesis. Abrimos un paréntesis. A ver si lo veo aquí. Eso, mira, así va a estar genial. Abrimos un paréntesis porque todo esto, todo este quebrado, tiene que estar entre paréntesis. Entonces, y ahora ponemos el bruto anual. ¿Cuál es el bruto anual? El que me han ofrecido mi sueldo. Mi sueldo, los 24.000. Menos. José Jerez Jiménez dice, ¿menos 1? Sí. Te explico por qué es menos 1. Nos hemos salido en la tabla, nos hemos salido en la tabla, en el 35.200. ¿Vale? 35.200 porque es mayor de 24.000. Entonces, el inferior es el 1 y el superior es el 2. En el intervalo que yo tenía aquí, y, opa, perdón, a ver si soy capaz de hacerlo. Cuando yo hago la interpolación, en esta interpolación que hago, ¿vale? El sueldo inferior, inferior y el superior, y, x apunta a este, porque nos hemos salido aquí abajo. Con lo cual, y, x menos 1 apuntará a este, a 20.200. No sé si te responde. Espero que sí. No, no, no. ¿Vale? Entonces, como es la retención inferior, la retención inferior, la retención que corresponde a mi x es esta. Pues la retención inferior es 1 menos. ¿Vale? Por eso es la retención inferior, menos 1. Entonces, menos mi sueldo, menos el sueldo inferior. ¿Cuál es el sueldo inferior? Pues, de nuevo, sueldos, y, x menos 1. Voy a quitar el assistant, que no nos ayuda en nada. ¿Vale? Y ya tengo, y eso lo multiplico, abro otro paréntesis, estoy aquí, esto, ya lo he hecho, ahora estoy aquí. La retención superior, ¿cuál va a ser la retención superior? Pues se ha llamado retenciones, retenciones de y x, menos retenciones de y x, menos 1. Cierro este paréntesis, ¿vale? Y todo esto dividido entre lo que pone aquí debajo. A ver, yo no sé si, que no sabía si había alguna duda, perdonad, estoy con vosotros ya lo mismo, aquí, a ver, Firefox, aquí estáis, eso es, y aquí, Polines, aquí, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, me gusta cuando ponéis ahora sí. Y ahora aquí abajo, exactamente lo mismo, el sueldo superior será sueldos y x, perdón, y x, menos sueldos, veis que la fórmula es complicadita, ¿vale? Pero tal, este paréntesis cierra con s, ese cierra con s, y me falta el paréntesis original. La ventaja que tienen los ides, que estas son, ¿veis? Este está en azulito, y este está en azulito, te avisa. Esas son de las cositas tontas que tienen los ides, pero que realmente te ayudan. Y ya hemos traducido la fórmula, con lo cual, esta es nuestra retención, pues vamos a darle, va a probar. Le pongo 24.000, ¿vale? Y ahora le digo retención. Retención. Y me sale que es un 15,03, ¿vale? Está entre el 13,32 y el 20,08. A ver, esto bien hecho, yo lo que me habría hecho es un juego de pruebas, pero como estoy yendo a tiro hecho, no me lo he hecho, pero en principio, esto suena bien. Lo razonable sería haberme hecho un juego de pruebas con el que yo ya supiera realmente lo que me va a dar 24.000, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo esta retención, el resto es sencillo. El resto no es más que coger y decir, vale, esta es la retención de IRPF, ¿vale? Entonces, le puedo decir retención y lo voy a hacer así, retención total. Voy a crear una variable nueva porque sea más claro. Es igual a retención más 6.35, que recordamos que es la retención de la seguridad social que sí o sí se paga. Lo que se destina a la jubilación, lo que se destina al paro y lo que se destina a la formación, me parece que es. ¿Vale? Y ahora, lo que hacemos es decir, ¿vale? ¿En qué se va a quedar mi sueldo? Mi sueldo neto va a ser igual a mi sueldo por 100 menos retención total partido de 100. ¿Vale? Es decir, le voy a, al 100% le voy a quitar la retención total. En este caso, si son 15 más 6 es un 21, 21,38, una cosa así, ¿Vale? Y ahora ya solo cogemos y decimos mensual 12 es igual a mi sueldo neto partido de 12, mensual 14 es igual a mi sueldo neto partido de 14 y lo imprimimos. Print. 12 pagas de 2 puntos mensual 12 fin. 14 pagas de, a ver, de, perdón, de mensual 14. si lo he hecho bien, que esto yo me fío lo justo, le pongo 24.000 ¿Vale? Queda horrible, pero son 12 pagas de 1.500 o 14 pagas de 1.300. ¿Por qué lo pongo en 12 y en 14 pagas? Pues ya sabéis, si las pagas extras están prorrateadas o no. ¿Vale? Entonces, este es un programa ya un poquito más serio y sobre todo aquí se ve que programar no es solo ejecutar las instrucciones, sino hay que darle vueltas. Antes vosotros estabais con el tema de ¿y cuánto giro? Y os recuerdo quién ha sido el que ha dicho son 360 entre el número de lados. Pues aquí es igual y hay que tomar decisiones. Si lo quieres hacer mejor podrías decir ¿cuántos hijos tienes? ¿cuántas personas mayores a tu cargo tienes? Y hacerlo más complicado, pero así se ve. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja y por qué os he dado el coñazo con el tema de la consola? Si ahora nos vamos al terminal, ¿vale? Y me pongo, yo veis que estoy en el listado, si le hago ls menos l, veis que está aquí sueldo 01 pi, si yo hago Python 3 sueldo 01.ci, él me lo ejecuta. Ya no necesito hacerlo desde la consola ni desde el IDE, sino que ahora yo ya tengo un programita, un script que puedo ejecutar diciéndole ejecutamelo con Python 3. ¿Vale? Entonces, si hago 24.000, veis que me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, voy a seguir porque ya nos va quedando poco y además supongo que estaréis muchos con la cabeza a punto de estallar. Lo interesante para mí del taller era, uno, que vierais que sin tener ni idea podemos empezar a programar, podemos empezar a tener ideas de las estructuras de programación, incluso nos lo podemos pasar bastante bien con la tortuga, haciendo dibujitos y demás y ir cogiendo lo que se llama pensamiento computacional, aprender a dividir un problema en partes y demás y que luego también podemos utilizarlo pues como cosas tan sencillas como esto, ¿vale? Tan sencillas, quiero decir, ya algo más útiles y que ya podemos empezar a meterle cuentas, pues, se podría hacer un programa que me calcule, yo qué sé, si tenemos la fórmula y la conocemos, si pago tanto de la hipoteca ¿cuánto se me va a reducir? Pongo el código que estoy aquí, ¿vale? Y lo pongo entero aquí, ¿vale?